Bajo un cambio, la ruta se hace corta, una autopista hacia la ciudad, el semáforo marca en verde, el cronómetro se hace limpiar, se hace tiempo de salir a caminar, una oficina temporal, el número excepto en Andén es el base, la espada de mi destino. La ruta se hace corta, una autopista hacia la ciudad, el semáforo marca en verde, el cronómetro se acelera, ya hace tiempo que salí de la terminal, una oficina temporal, esa mora de mi destino. La ruta se hace corta, una pausa de que me aguda, me ríe, no sé, Esperaré mi destino, el trámite se completará cuando esté, ya esté en la sede, El micro llegará a las seis de la tarde Ya se hace tarde El destino es parte de mí El destino está en mí Bajo un cambio La ruta se hace corta Una autopista hacia la ciudad El semáforo marca en verde El cronómetro se acelerará ya Ya se tiene un poco de salida El destino está en mí La ruta se hace corta El semáforo marca en verde El número que me andé El número que me andé Ya se hace tarde El destino está en mí 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 Gracias.